Oh yeah Quiero sentir tu piel lentamente Para poder matar las ganas Déjalo llevar tu cuerpo Directamente hacia mi cama Ella me llama, siempre le contesto Ella me llama, siempre muy atento Ella me llama, siempre muy discreto Pa' que le juro, se lo haga sin pretexto Ella me llama, siempre le contesto Ella me llama, siempre muy atento Ella me llama, siempre muy discreto Pa' que le juro, se lo haga sin pretexto Se baja sola, sin condición Ella es mi diablo, una tentación Solo conmigo se porta al cien Le mete al cien Rico se mueva la dama Ella es como diosa, no le encanta el drama Tú que vos te esperas solito en la cama Y está haciendo conmigo el amor hasta por la mañana Déjalo con su depresión Ven y bájame el pantalón Cumple tu profecía Y hagamos hoy una horquilla Como se lo disfruta Como se lo disfruta Lo chupa como paramelo Si te sirve de consuelo Contigo robo el hielo Contigo Ella me llama, siempre le contesto Ella me llama, siempre muy atento Pa' que le de duro, se lo haga sin pretexto Ella me llama, siempre le contesto Ella me llama, siempre muy atento Ella me llama, siempre muy discreto Pa' que le de duro, se lo haga sin pretexto Quiero sentir tu cuerpo Quiero sentir tu piel lentamente Para poder matar las ganas Déjalo llevar tu cuerpo Directamente hacia mi cama Ella me llama, siempre le contesto Ella me llama, siempre muy atento Ella me llama, siempre muy discreto Pa' que le de duro, se lo haga sin pretexto Ella me llama, siempre le contesto Ella me llama, siempre muy atento Ella me llama, siempre muy discreto Pa' que le de duro, se lo haga sin pretexto Está ahí en escena pa' Black Show Music Nosotros somos los que ponemos el estilo en esta realidad DJ Combo La Nueva Era Black Song Music La Nueva Era